Con la celebración del Día Mundial del Riñón el próximo 9 de marzo, especialistas en el tema aprovechan para hacer un llamado a la población referente a la importancia que tiene el detectar de manera temprana y oportuna cualquier enfermedad asociada con los riñones. La primera enfermedad que puede afectar el riñón tenemos a la diabetes mellitus, o sea el azúcar en la sangre, como segunda posición la hipertensión arterial, tenemos otras que son menos frecuentes pero dañan el riñón, la obesidad que es el tema actual del Día Mundial del Riñón, es obesidad y riñón porque esto se ha venido viendo que va creciendo y por supuesto creciendo también los diabéticos, los hipertensos y el daño en el riñón. Esto se da generalmente por un mal tratamiento, o sea si los pacientes no están compensados por supuesto que va a llegar a la enfermedad renal. ¿Qué me refiero a compensado? Que la presión arterial esté bien, que el azúcar esté normal, que su colesterol y triglicéridos están normal, que haga una dieta baja en sal, que no coma tantas grasas, el ejercicio. A nivel nacional Honduras no tiene un programa bien estructurado sobre trasplante renal, por lo menos en salud pública y la seguridad social. Creo que hasta ahorita el Hospital María ha iniciado un programa formal y de trasplantes cotidianos frecuentes en niños, pero no hay un programa formal a nivel de salud pública ni seguridad social en Honduras. En San Pedro Sula se hicieron del 2006 hasta hace unos tres años alrededor de 23 trasplantes en adultos, obviamente en la parte privada y en la parte pública, pues acaba de hacer, hará unas tres semanas el doctor Rubén Galeas, que es pediatra nefrólogo, un trasplante que es el primero que se hace en un hospital público de la zona norte en un niño. Ok, anualmente nosotros estamos recibiendo solo en el hospital Mario Catarino Rivas cerca de entre 7 y 10 pacientes anuales, ¿verdad?, niños con enfermedad renal crónica en etapa terminal, o sea, una fase muy avanzada de la enfermedad en el que el paciente inevitablemente necesita de diálisis para poder continuar con vida. Creemos que básicamente está sucediendo el fenómeno que la enfermedad no se está detectando a tiempo, no existe en este momento un programa de prevención de enfermedades renales, es algo que se debe implementar en nuestro país, sobre todo en los niños, ¿verdad?, en etapa escolar, para detectar a estos niños de alguna manera temprana, hacer el diagnóstico temprano y darle tratamiento a estas enfermedades de manera que los niños tratar de evitar que estos niños lleguen a diálisis. Los problemas renales no distinguen raza, género o estrato social, sin embargo, especialistas dicen que un 60% de los afectados son mujeres debido a que es una población mayormente afectada por la diabetes.